¡Ajajajay! ¡Oye, oye! ¡Joker Company! ¡Sonda de Puebla! ¡Venga! Chucho Ponce es tu mujer En tu pelo tengo yo, el cielo y en tus brazos el calor Del sol en tus ojos tengo luz, de luna y en tus lágrimas sabor Del mar en tu boca hay un panal de pieles en tu aliento Escucho ya tu voz por tu pelo y por tus brazos Por tus ojos, por tu boca y por tus lágrimas Y vos me muero Tú eres todo lo que anhelé Y por eso me enamoré Siento campanitas Muy adentro del corazón En tu pelo tengo yo, el cielo y en tus brazos el calor Del sol en tus ojos tengo luz, de luna y en tus lágrimas sabor Del mar en tu boca hay un panal de pieles en tu aliento Escucho ya tu voz por tu pelo y por tus brazos Por tus ojos, por tu boca y por tus lágrimas Y vos me muero Oh, 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 oh Y vos me muero En tu pelo tengo yo, el cielo y en tus brazos el calor Del sol en tus ojos tengo luz, de luna y en tus lágrimas sabor Del mar en tu boca hay un panal de pieles en tu aliento Escucho ya tu voz por tu pelo y por tus brazos Por tus ojos, por tu boca y por tus lágrimas Y sin voz, me muero Tú eres todo lo que anhelé Y por eso me enamoré Siento campanitas Muy adentro del corazón Oh, 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 oh No, 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 no No, 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 no souff alors Chico en tu boca Y por eso me conquiste